La estación de policía del municipio resalta que los habitantes de Sonson tuvieron en términos generales un buen comportamiento en las festividades de fin y comienzo de año. Por ejemplo, hace referencia el intendente Cortina que, por estas fechas, las riñas son frecuentes y en un número elevado, y que para esta temporada fueron pocas las que se presentaron. Hoy queremos la estación de policía agradecerle a la comunidad sonsoneña por su comportamiento en la época de diciembre y principios del año 2022, ya que por la gran afluencia de público siempre preveemos gran cantidad de problemas, pero gracias a Dios las cosas pasaron tranquilas, no hubieron cosas que lamentar, el uso de la pólvora estuvo más o menos, pero hasta ahora no tuvimos un reporte de una persona quemada o mutilada. Eso estuvo muy bien, a pesar de algunas personas por ahí que tuvieron ese comportamiento que para mí es muy irresponsable, porque la verdad estamos manejando artefactos explosivos que no pueden causar mucho daño. El comportamiento de los ciudadanos en este año 2022 a la fecha de hoy, la verdad, ha sido excelente. Las personas no hemos tenido muchos problemas en los comportamientos de la alta ingesta de licor que nos ha proporcionado bastante lesionado. La Policía Nacional hace la invitación a la ciudadanía a que este año, y en especial en estas diferentes festividades, las personas controlen la cantidad de licor que ingieren y no se presenten lesionados por riñas. Sí, la invitación es esa, nosotros de parte de la Policía Nacional, ojalá en lo posible el policía no tuviera que intervenir en este tipo de problemas, porque la verdad en sociedad quien se tiene que comportar es ciudadano, por eso somos ciudadanos, somos personas y somos racionales. Entonces, de manera que invitarlos a que sigamos de esta manera, de que si vamos a ingerir licor lo hagamos de manera responsable en estos sitios de venta y consumo de licor, y así ganamos todos, gana la persona que vende su licor en su negocio, gana la persona que va a divertirse, y gana la Policía Nacional, porque no tenemos que tener tantos casos de violencia y personas que de pronto, en muchas ocasiones, pueden perder la vida. Por otra parte, desde la Policía Nacional se hace la invitación a las personas mayores de edad a prestar el servicio militar en esta entidad. Queremos invitar a la ciudadanía a que presente a sus hijos e hijas, hombres y mujeres, a prestar el servicio militar en la Policía Nacional, pueden acercarse aquí a la estación de policía para ampliar más la información, igualmente para profesionales de policía, es decir, para patrulleros. La Policía tiene las inscripciones abiertas y los estamos invitando a que se inscriban y pertenezcan a la institución policial.